Hola Jorge, ¿cómo estás? Y aquí veo un nuevo elemento que hasta ahora no habíamos presentado. ¿De qué se trata? Hola Romy, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estamos hablando de un filtro de agua domiciliario, de muy fácil instalación, que se coloca, dependiendo del tipo de tanque que tengamos, a la entrada del tanque o a la salida. Los tanques nuevos los colocamos en la entrada, tanques de plástico, y en los tanques viejos lo ideal es a la salida. Cuando pensamos en filtros domiciliarios, generalmente pensamos en estos filtros que van en el grifo de la cocina. ¿Cuál es la diferencia con este? La prestación es totalmente distinta y este lo que hace, con la instalación de este filtro, lo que estamos tratando de evitar es las obstrucciones en la cañería, el deterioro de las cañerías, y a su vez estamos tratando de evitar el deterioro también de los elementos que usan la red de agua, como son el calefón, los termotanques, las duchas eléctricas, etc. Ya que este filtro tiene características especiales. Básicamente es un filtro que retiene las partículas sólidas que pueden venir en el agua, a través de este cartucho filtrante, que retiene partículas de hasta 50 micrones de tamaño. Para que tengamos una idea, 50 micrones es la mitad del tamaño de un cabello. O sea que la retención es bastante grande. Y tiene una capacidad filtrada de unos 24 litros de agua por minuto, lo cual nos garantiza una provisión de agua bastante fluida y estable. ¿Y con qué frecuencia entonces deberíamos cambiar el filtro? Va a depender un poco de dónde esté, del lugar, del tipo de agua que tengamos, que estamos recibiendo nosotros en la red. Pero lo ideal sería cambiarlo cada seis meses aproximadamente el cartucho. El cambio de cartucho y la reinstalación del mismo es muy sencilla, muy simple. Esto nos requiere un profesional, lo podemos hacer nosotros. Si somos prácticos, tanto la instalación como el cambio de cartucho es muy sencillo. Podríamos decir que entonces el agua de red, más allá de que sea potable, a veces viene con partículas que el filtro las puede retener. Sí, así es. O sea, tienen partículas en suspensión que no hacen que el agua deje de ser potable. Pero sí afectan, digamos, muchas veces nos encontramos con que los cueritos no andan bien. Y resulta que son partículas que se le pegan a la grifería adentro. Entonces nos cuesta más agarrar las canillas. Muchas veces el flujo de agua que tenemos no es todo el que debería ser. ¿Por qué? Porque tiene partículas adentro que se van adhiriendo en las paredes del caño y le van quitando diámetro a la pared del caño. Entonces, ¿esto lo podemos instalar en nuestra casa aunque ya esté toda la instalación de agua hecha? Sí, perfectamente. Se instala, como ya dijimos antes, a la entrada del tanque, cuando los tanques son nuevos de plástico, y a la salida cuando tenemos ya tanques más viejos. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado y, por supuesto, por presentarnos este nuevo filtro para el hogar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y les comento algo que es también importante. El costo de esto es bajo en relación a la prestación y a la utilidad del producto. No es un producto caro y es muy fácil de colocar. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, Romy. Nos estamos viendo en un próximo encuentro.